Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo año, una nueva temporada de Dato Universitario de Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Buen año 2020 para todos. Arrancó ya el ciclo lectivo y arranca el ciclo de data universitaria. Toda la información universitaria en Canal. Así es, un poquito renovados. Como veníamos, pero con más información. Este año queremos que todo lo que pasa en la Universidad Nacional de Córdoba, usted lo tenga aquí en este programa. Todo lo que pasa en la UNC, más todo lo que sucede en otras unidades académicas, en otras universidades de nuestro territorio córdoba. Vamos a tener informaciones de la Universidad Nacional de Villamaría, de Río Cuarto y también de la Universidad Tecnológica Nacional. Claro, exactamente. Así que prepárense. Vamos a tener un programa nutrido de temas de agenda, cuestiones extensionistas, todo lo que hace a la investigación, al avance científico y también a las novedades y a todos los servicios universitarios. Bueno, pero ¿qué le parece si comenzamos, Sergio, con estos que son los temas más importantes de data universitaria? Y tiene que ver, justamente, el primero con las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba. Es un año de elecciones, Sergio. Sí, por supuesto. El 21 de mayo los universitarios irán a las urnas. Mónica, la elección involucra la renovación de los representantes de los consejos directivos y del Consejo Superior. Así es. También, en esa misma fecha, estatutariamente, los consejos directivos de ocho facultades han llamado a elección de autoridades. Ocho nuevos decanos se van a elegir, entonces, esa misma fecha. Se va a realizar la elección también en cuatro claustros. Los docentes, los estudiantes, los graduados y los no docentes. Bueno, les decimos cuáles van a ser, justamente, estas facultades donde se van a elegir en arquitectura, diseño y urbanismo, ciencias agropecuarias, ciencias exactas, físicas y naturales, ciencias químicas, matemáticas, astronomía y física y computación, filosofía y humanidades, lenguas y odontología. Bueno, este, Sergio, es uno de los temas que vamos a tratar hoy aquí en Data Universitaria. Pero, además... Sí, el otro tema central de nuestro programa, además de toda la información, tiene que ver con el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así es. Hoy se va a realizar la marcha a partir de las 18 horas por las calles de Córdoba. Pero, lo que hay que decir que, prácticamente, no hay actividad, ni en la Universidad Nacional de Córdoba, Sergio, ni también en la DASPU, ¿no? Claro. Porque las mujeres han adherido a este paro internacional. Y la Universidad Nacional de Córdoba suma, sí, un contenido y una posición conceptual frente a la defensa de los derechos a la igualdad, a la dignidad y a la integridad de la mujer, que es lo que tiene de celebración este 8M. Para lo demás, es una conmemoración. Así es. Así comenzamos esta edición de Data Universitaria. Sergio, vamos. Vamos. ¿Querés ver la apertura? Dale. Sí, por supuesto. Vamos, entonces, con nuestra presentación.